bienvenido a pulso el pop primera vez para nosotros un placer tenerte acá un talento que para nosotros es nuevo y siempre nos gusta descubrir talento nuevo que viene de latino américa para poder nosotros al público de nosotros darle siempre sonido fresco música nueva hablando un poco de ti hermano como como empezar talento en la música cuánto tiempo lleva ya con tu carrera musical hablanos un poco para conocer estoy muy feliz de estar aquí en pulso pop bacán que y está muy bueno que ustedes generen ese espacio para artistas que que son emergentes que están empezando con esto y para idealmente darle a la gente música fresca soy polimagos coast vengo desde chile soy un cantante de trap y actualmente estoy presentando mi último sencillo enigma que forma parte de mi próximo proyecto las crónicas de gangu y estamos en eso para contarte todo lo necesario con respecto a enigma y lo que quieran saber de mí me gustó mucho el vídeo musical yo soy director de vídeo me gustó bastante la temática es un vídeo muy distinto a los clásicos vídeos me gustó bastante los colores y lo que sí lo que sí noté es que tu estilo es muy diferente había palabras o frases que no entendía pero supongo que es parte de también de la jerga chilena y también parte de tu estilo como como te definimos con tu estilo de música la verdad que para mí la música de algo es un lenguaje universal y por lo tanto siento que ahora actualmente me veo como influenciado por mucha música de 20 de distintos países de distintas raíces también en mi papá de áfrica angola mi madre chilena y eso me me crió en un ambiente como multicultural con respecto al lenguaje que utilizo en mi música y en en especial en enigma creo que tiene muchos modismo mucha jerga que son palabras que están actualmente por ahí virales a través de las redes sociales que como bien sabemos somos personas de habla hispana en lengua castellana y eso no nos hace identificarnos me entiendes entonces hay muchas palabras muchos términos que son muy modernos que lo estoy utilizando y aplicando en mi música porque siento que quiero ser eso quiero como evolucionar un poco el trap el cual estamos acostumbrados a escuchar siento que la música que se está haciendo ahora en particular con el trap a nivel sudamericano está siendo muy genuino y se está se está dando algo muy especial como que tiene otros colores la música tiene otros colores la letra también y siento que eso va a ser como trascendental y va a ser fundamental en la evolución de la música del hip hop en español y cómo está el movimiento urbano en chile vemos que están saliendo bastante exponentes para este lado se está exportando bastante música de chile pero cómo está el movimiento ya hay ya bastante cantantes bastante artistas que hacen rap actualmente está todo detenido por el copy porque no se pueden hacer shows nada de eso pero no hemos estado moviendo con con las normativas que hay que utilizar para para estar seguros pero han salido muchos artistas nuevos con nuevas ideas muy frescas que han refrescado mucho el panorama y hay muchos niños que se están incentivando y se están motivando mucho a querer hacer música y viendo el resultado que ha dado la música en lo que hemos logrado estando me presentaron en la palusa mi vida ha cambiado mucho con con la música y siento que eso ha dado muchas nuevas oportunidades y ha motivado muchas muchos jóvenes a querer hacer esto también y actualmente en chile están saliendo muchos artistas nuevos y también así en argentina y en españa y en muchos países de habla hispana qué te inspira qué te inspira de tener un artista o una línea alguien que te motiva que te inspiró tal vez en tu inicio a hacer música uno de esos artistas siempre siempre lo digo y siempre lo voy a decir es wix califa siempre que él me motivó mucho a hacer lo que estoy haciendo ahora sus letras me han motivado mucho y he percibido lo que él quiere transmitir con la música y yo me siento identificado con eso siento que yo también tengo un mensaje que quiero entregar a las personas y siento que de a poco se va dando eso que la gente me va entendiendo mucho más como 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 comprendo yo la música y pero eso wix califa ha sido una de la persona y uno de mis sueños en grabar me entiendes sí y hablando un poco sobre el movimiento del reggaetón tenés pensado o ya tenés producciones de reggaetón o tenés pensado si he incursionado en el reggaetón y siento que se me da muy bien hacerlo para mí no es algo tan experimental del reggaetón siento que igual el reggaetón tiene algunas bases para hacerlo pero no así me da con el con el trap siento que entrar puedo ser mucho más experimental y llegar a matices y otros colores de la música que me gusta mucho más pero no me niego a ser reggaetón porque me gusta mucho y en chile el reggaetón así como el folklore porque se escucha de de siempre hermano desde que somos pequeños que el reggaetón está hoy presente en nuestra en nuestra vida buenísimo y ahora enigma creo que se viene enigma va a estar promocionando este nuevo tema hablando un poco de la realización de esta producción enigma de uno de mis últimos lanzamientos que forma parte de mi próximo proyecto las crónicas de gangu 2 el cual he estado trabajando mucho a lo largo casi de un año de toda la cuarentena y está formado por siete canciones las cuales voy a ir hablando a través del tiempo ahora mismo o sea en los próximos días van a poder disfrutar de la próxima música que viene y enigma es una canción muy transversal muy genuina que me encanta mucho a mí y a mi equipo por lo menos aquí en chile se está volviendo de a poco más viral porque es un sonido nuevo y la gente lo está adaptando y lo va entendiendo tanto como la jerga que utilizo me refiero al lenguaje entonces es una canción que marca un antes y un después de mi carrera porque de aquí en adelante voy a dedicarme a eso a hacer ritmos que sean auténticos nuevos y el video lo hicieron aquí en chile también el video lo hicimos aquí en chile dirigido por javier isaguirre que una directora muy buena y muy consagrada aquí a nivel nacional si se nota muy buen video gracias polima por hablar un poco por conocerte por abrirte un poco aquí con nosotros pulso pop muchas gracias pulso pop por prestarme este espacio de poder comunicarme de poder expresarme y de presentar mi último lanzamiento enigma que lo pueden disfrutar en todas las plataformas digitales me pueden encontrar como polima was ghost también en todos lados tiktok instagram spotify y en todos lados muchas gracias a ti también por la pregunta y amor para toda la persona soy polima was ghost west side